Hoy me atrevo a daros un consejo sobre los ritmos circadianos de nuestros animales. Los ritmos circadianos son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. En estos procesos naturales responden principalmente la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos animales, plantas y microbios. Pueden influir en las funciones importantes del cuerpo como la liberación de hormonas, los hábitos alimentarios y la digestión y la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dependiendo de la hora del día el cuerpo se prepara para ejercitar sus funciones principales. Y cualquier cambio en ese ciclo puede desestabilizar el metabolismo. En nuestros dragones será el ojo pineal el que les vaya indicando en qué momento del día nos encontramos. Por eso es importante que los ciclos de luz, de calor y de oscuridad sean regulares y estén bien controlados. Los tiempos de amanecer y atardecer son importantes para ir preparando a los animales para el inicio de su ciclo de actividad o bien para el inicio de su ciclo de sueño. Será la luz que vayan recibiendo lo que les indicará cuál es el momento del día en el que están. Por eso os recomiendo que incorporeis a vuestros terrarios algún tipo de dimmer o intentéis emular los ciclos de amanecer y atardecer. Nunca encendáis las luces de golpe ni las apaguéis de golpe porque entonces se puede desestabilizar su ciclo circadiano. Os podéis hacer una idea si os digo cómo os sentís vosotros cuando sufrís un jet lag por un viaje largo. El cuerpo se descompensa. Tenéis sueño cuando no debéis, tenéis hambre cuando no debéis o justamente al contrario porque el ritmo circadiano se ve alterado por los cambios horarios. Os sentís mal, os sentís agotados, os sentís cansados, os sentís enfermo y necesitáis un tiempo para volver a restablecer el ciclo normal. Pues así es como se encuentran nuestros lagartos y no pueden prever en qué momento se iniciará el día, en qué momento se apagará la luz. Hay que darles tiempo para que su metabolismo se vaya preparando para el día a día y su actividad normal o bien para cumplir con las horas de sueño. Y recordad, ni luces rojas ni luces azules por la noche. El descanso nocturno es importante y ninguna de las dos opciones se lo va a facilitar. A medida que las luces se van apagando, ellos saben que es el momento de ir a dormir y buscarán un sitio donde pasar la noche. Y hasta el amanecer del día siguiente. Y hasta aquí mi consejo.